Este domingo se clausuraba en el Salón Multiuso la exposición itinerante 40 años de agua y vida, una muestra que está recorriendo los distintos municipios de la comarca del Aljarafe y con la que la empresa pública Aljarafesa pretende celebrar el 40 aniversario de la mancomunidad de municipios del Aljarafe y las tres décadas de la propia empresa mancomunada. A lo largo de diferentes paneles y siempre con la presencia de personal de Aljarafesa, los visitantes pudieron conocer diversos aspectos relacionados con la historia de esta entidad, las inversiones que realiza o su tratamiento del ciclo integral del agua, un servicio que presta a cerca de 300.000 habitantes de 34 municipios. El acto de clausura contó con la presencia del alcalde Manuel Camino, quien destacó el trabajo que se viene realizando desde Aljarafesa, una de las mejores empresas públicas de España de la que todos los aljarafeños debemos sentirnos orgullosos. Agradecer a Aljarafesa el interés que ha mostrado por venir a Gines a presentarnos sus 40 años de historia en nuestra comarca. Aljarafesa es una empresa pública que gestiona lo que es el agua. Los ayuntamientos que formamos parte de Aljarafesa estamos muy satisfechos del trabajo que vienen realizando en los municipios y más en concreto en nuestro pueblo. Hay que recordar que en estos años, desde que yo ocupo la alcaldía, Aljarafesa viene efectuando obras de gran trascendencia para nuestro municipio. La obra más importante que se está haciendo en este momento es la de Avenida de Europa, una obra de gran calado porque va a solucionar un problema importante. No teníamos en esa avenida, desde Castilleja hasta lo que es la Taurina, no teníamos ninguna posibilidad de recoger las aguas de lluvia, con lo cual era un problema grave el que sufríamos los inenses cuando pasábamos por allí, tanto con nuestros vehículos como los peatones que pasan por el acerao. Entonces, eso es un ejemplo para entender el trabajo tan importante que hace Aljarafesa y es un trabajo que hace en parte gracias también a los impuestos que pagamos las personas que vivimos en este municipio con nuestros gastos de agua. Entonces, es importante que destaquemos el papel que ha ejercido Aljarafesa en estos 40 años y pensemos que Aljarafesa es una de las mejores empresas públicas por su experiencia y por la calidad en los servicios que presta. Yo diría no solo del Aljarafe o de Andalucía, sino de España. Es un modelo que han imitado en otras provincias, un modelo que han imitado en otras partes de nuestro país y podemos sentirnos orgullosos y orgullosas del trabajo que viene realizando Aljarafesa. Estos días que ha estado expuesta esta exposición, pues las personas que han podido disfrutar de ella han podido experimentar la importancia que tiene esta empresa pública en nuestras vidas. Y agradecer la presencia de las personas que habéis estado aquí informando a la ciudadanía de lo que es Aljarafesa y asesorando aquellas preguntas que muchas personas han planteado para saber en qué consiste el trabajo que realiza esta empresa pública. Daros las gracias y darles las gracias también a las personas que han venido a visitarla y por el interés mostrado. Durante la muestra, que ha podido verse a lo largo del fin de semana, los asistentes pudieron participar en un concurso convocado para la ocasión. Solo tenían que responder a unas preguntas sobre Aljarafesa y depositar sus datos en una urna. El alcalde fue el encargado de extraer los nombres de los agraciados con los diferentes premios. El ganador de un fin de semana en un hotel con encanto de la provincia de Sevilla, en régimen de alojamiento y desayuno, fue Alejandro Pastor Gómez. Además, se sortearon otros cinco lotes de regalos entre todos los participantes. Con todo ello, se ponía punto y final a esta interesante muestra, con la que se ha querido acercar un poco más a la ciudadanía la importante labor que desempeña Aljarafesa.